Bueno muchachos, ya habiendo pasado dos días, sí, quiero dar mi opinión sobre la Gigamax. Hola gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Pokémon GO. Y el día de hoy voy a dar una opinión, cosa que no suelo hacer en este canal, más allá de los vlogs, los tutoriales y todas las cosas que hago en este canal, aunque últimamente anda un poquito ahí medio vacío el canal, estoy tratando como siempre de traerles contenido, etcétera, etcétera. Y la verdad que quiero hablar sobre este tema, porque creo que es un tema que va a dar que hablar de acá a bastante tiempo, sobre todo estas próximas semanas, y esta semana en donde se viene Gengar Gigamax, que lo cual quiero hacer un poquito de spoiler en el video, y es que ya Niantic habló sobre todo esto, yo estoy grabando el video un poco tarde la verdad, pero bueno, quería dejar también que pase un poco el tiempo, además de que tuve con Cielito y toda la bola, no tuve ni tiempo de grabar, sinceramente, no tuve ni tiempo ni de ir a jugar, ya que, bueno, como sabrán y se habrán enterado muchos de ustedes, sí, las Gigamax son muy complicadas. Niantic ya habló sobre esto, hay un nerfeo en las cosas, pero bueno, nuevamente hay que esperar y a ver cuánto es ese nerfeo de las Gigamax. Pero en fin, de lo primero que vamos a hablar es de que te suscribas al canal y des like a este video para que le llegue a más personas, y si tenés una opinión distinta a la mía, te invito a comentar abajo en la cajita de comentarios. La segunda cosa de la que vamos a hablar es justamente de la dificultad, que no quiero dejar de dar mi opinión sobre esta dificultad que tiene el juego, que si bien creo que sí está bien la dificultad, aunque sea muy difícil, muy difícil, recordemos que en 2017 salieron las redes legendarias y también fueron muy complicadas. No sé si ustedes se acuerdan de eso o si hay gente que esté viendo este video que jugaba en 2017 y jugaban sus primeras redes, eran muy complicadas, la verdad, y se podían hacer, se podían hacer, pero con ahí, con lo justo, ¿no? Y la gente en parte también un poco se quejó en ese momento y tal, pero bueno, es parte del juego también y es parte de balancear la mecánica, o sea, a lo que voy. Bueno, es niante que en parte, digamos, que lo hizo medio difícil así, como para ir ya después nivelando y ajustando las Gigamax, porque esto es lo único que, digamos, molesta o lo que no lo pueden hacer son las comunidades chicas, como es mi caso. En mi caso yo tengo una comunidad chica, no somos muchas personas cada vez que nos juntamos, nos juntaremos 10 a lo sumo, como mucho. Pero ponele, en un día, no sé, viene Mewtwo Shiny de nuevo y capaz la gente sí se entusiasma un poco más y sale a hacer Mewtwo y somos 15, algo así. Nada que ver a lo que era hace, no sé, pre-pandemia, donde salían, no sé, o sea, salía una red, X y la que sea, y éramos 50, 60 personas tranquilamente. Eso hoy, hoy, en Pokémon GO, ya no existe y en parte es culpa de la pandemia, en parte es culpa un poco de Niantic y en parte es culpa de nosotros mismos, los usuarios que jugamos Pokémon GO. ¿Por qué? Porque estamos muy acostumbrados a salir e ir a un raid, no sé, Darkrai está ahora, por ejemplo, y conseguir 3, 4 personas y hacer un Darkrai. Nosotros lo que pasó acá con la Gigamax es que fuimos con la mentalidad de, bueno, vamos con 7 personas, 10 personas, como dijo Niantic, que entre 10 y 40 se iban a poder hacer, que yo creo que es posible, ojo, creo que es posible, pero no ahora. Ahora desarrollamos un poquito más ese tema. Entonces, bueno, vamos con esa mentalidad de ganar y tal, qué sé yo, y vamos con 10 personas, sí, vamos sobrados, vamos sobrados, agarro mi Charizard, vamos contra un Binazor, agarro 3 Charizard, los Maxeo, pum, voy con esos Charizard. El problema acá es que muchas de las personas no estaban preparadas porque las Gigamax salieron demasiado pronto. Recordemos que las Dynamax debutaron creo que a principios de septiembre, si no estoy mal, o sea que tienen, ni casi, ni dos meses tienen las Dynamax en el juego. Y el 14 de octubre anunciaron las Gigamax, dándonos así dos semanas simplemente para poder nosotros poder hacer algo, subir algún Pokémon, que esto que el otro, qué sé yo. Cosa que no nos dio tiempo, que nosotros en algún momento era obvio que iban a venir las Gigamax, ya vienen las Dynamax, las Gigamax por ende tienen que venir, pero nadie se las esperó tan pronto, sinceramente, a las Gigamax. Entonces la gente también un poco como que no tiene mucho interés porque dicen, bueno, yo ya tengo un Charizard, ¿por qué no habilitan la Maxisopa? Y pum, le das una Maxisopa y ya está. No, porque Niantic lo que quiero lograr hacer con todo esto, para mí, a la larga, no ahora, a la larga, es como de cierta forma volver a lo que fue Pokémon GO en 2016, 17, 18 y quizás 19. Hacer juntar a la comunidad, que si bien en comunidades grandes, como lo son en las capitales de las ciudades, hay comunidades extremadamente grandes, como en Parque Revares, que juntan muchísima gente, cosa que en las provincias o en lugares rurales, eso no se puede hacer, y lo entiendo por ese lado, y está perfecto que la comunidad también un poco se esqueje de esto, porque, a ver, si vivís en el medio del campo y el primer gimnasio o nodo energético que tenés, es a 10 kilómetros, y va a estar complicado hacer una giga más y hasta una rey, te diría. Entonces, como que en ese aspecto, sí jode un poco el hecho de que sean tan difíciles. Pero, también está el tema, el factor de, bueno, che, jugarte las Dinamix para maxear a tus Pokés e ir con el mejor equipo posible. Ahí tenemos otro problema, porque al salir tan temprano las Gigamax, y no tener tiempo para poder subirlos, hay mucha gente que empieza a jugar ahora, yo, de hecho, en mi grupo se están sumando bastante gente nueva, que agradezco eso, y la verdad es que no tienen los recursos, la realidad es que no tienen los recursos. Yo también, jugando el juego hace ya 7 años aproximadamente, si más o menos, ya no tengo más caramelos XL, también son un poco caras, porque te pide 40 XL para poder darle el último poder a cualquier Pokémon, y la verdad que son bastantes, si no jugaste sus posteriores días de la comunidad, anteriores, perdón, días de la comunidad, no vas a tener caramelos, básicamente. Y Charmander no es un Pokémon que salga mucho, sinceramente. Hay formas de conseguir caramelos, y hay formas, pero bueno, es bastante más engorroso, y en dos semanas es prácticamente imposible conseguirlos. Cuestión. Bueno, la gente, si bien sí se quejó mucho, yo creo que Niantic algo de razón tiene, y el día 2, el domingo, ya se puede hacer Gigamax de 14 personas. O sea, ¿en dónde está la gracia de llorar? Si antes lloraban, porque básicamente ya Pokémon Go no era un desafío, y se volvió monótono, y ahora que te ponen un desafío, te quejas y lloras por todos lados. Yo sinceramente no los entiendo. Si Niantic saca algo, si bien, está bien, Niantic tiene la fama de sacar todas las cosas rotas, bugueadas, todo lo que ustedes quieran, y se los compra. Pero eso no quita que también necesite esa estrategia para poder ganar. Si ustedes van con la mentalidad de querer ganar como si fuera una red, no van a ganar, lamentablemente. En mi grupo se pinchó porque éramos muy pocas personas y nadie tenía los Pokémon armados para poder ir. Ni yo los tenía armados. Tenían algunos, pero no todos. Entonces yo creo que, sinceramente, si bien Niantic ya bajó la dificultad un poco de las Niamas, aparentemente, y van a recompensar un poco cada vez que termines una Giga Max, también le van a dar 25K de pueblos estelares, etc. Como para compensar todo lo que perdieron. Aunque 25K, bueno, uno se gasta 500 lucas, quizás en maxear uno y te dan 25. Cuestionable, ¿no? Pero bueno, no importa. No estamos para hablar de eso. Otra cosa de la que la gente también se quejó bastante es eso de que no se pueden usar Pokémon anteriores para poder, básicamente, usarlos en las batallas de Niamax. Y tienen que estar obligados a maxear uno malo o batallar hasta conseguir uno bueno. Que, en parte, yo, sinceramente, lo veo perfecto. Porque gente que juega como yo hace muchísimos años, nosotros ya tenemos muchos Pokés. Sinceramente. Y es desventajoso para los demás si nosotros usamos los Pokémons anteriores. Entonces, como que Niantic ahí quiere nivelar eso. Entonces, la gente también dice, bueno, entonces yo no quiero Dynamax porque yo me guardo uno de cada especie y ya está. Y bueno, entonces vos jugás así, no te gusta la Dynamax, perfecto, todo bien. Y dicen tampoco que no se pueden usar en otros lados. A ver, una Dynamax, yo tengo un Charizard, por ejemplo. Charizard Dynamax. Lo puedo Dynamaxear, lo puedo Mega Evolucionar, lo puedo subir, lo puedo conseguir con suerte. Lo puedo usar en gimnasios y lo puedo usar en nodos energéticos. Porque ese Pokémon que Dynamaxea también Mega Evoluciona. Entonces, lo uso para una red o lo uso para un nodo. Y si sos una persona nueva que empezó este año, por ejemplo, y empezó con los Nodos Energéticos, por ejemplo, viene de perlas. Viene 10 puntos. Porque no solamente no vas a necesitar pases para ser un Charmander y que ese Charmander salga bueno y después lo puedas Mega Evolucionar y lo puedas Dynamaxear y tener uno bueno para poder batallar tanto en gyms como en nodos energéticos. Es fantástico. Es otra forma de conseguir Pokémon. Eso no quita a que no se pueda usar en otro lado. ¿Me explico? Entonces, básicamente, en muy pocas palabras, la gente fue pensando en que iba a ser fácil y claramente no es fácil. Claramente no lo es. Sí, por supuesto, necesita un balance como cuando salieron las Megas, por ejemplo, que eran malísimas cuando salieron las Megas. Y al año fueron espectaculares. En este caso va a pasar exactamente lo mismo. De acá a un año, las Gigamax van a ser un poco más fácil, pero no porque Niantic le vaya a bajar la dificultad, sino porque vamos a estar más preparados para poder batallar a las Gigamax. Ese es otro punto. Hoy se apuró mucho Niantic en sacar las Gigamax. Yo digo, bueno, van a anunciar las Gigamax el año que viene, en el GoFest, por ejemplo. Nos sacan esta temporada Max Out de septiembre a diciembre, creo que es, hasta fines de diciembre. No estoy seguro, no me acuerdo bien cuándo es, o cuándo empezó. Pero, digo, bueno, esta temporada Max Out van a ser todas Dynamax, Galar, The Woods, etcétera, etcétera, etcétera. Van a pasar dos temporadas más y después de esas dos temporadas extra, van a saber cuáles sean. En la temporada, ya que une con el GoFest, digo, bueno, pum, Gigamax. No fue así. Entonces la gente no estaba preparada para luchar contra las Gigamax. Eso fue lo que pasó. No es que las Gigamax sean difíciles. Con estrategia se puede ganar. Y eso es lo que busca Niantic, o el jugador promedio de Pokémon GO. El jugador de Pokémon GO. Porque seamos realistas. Hay mucha gente que simplemente juega el juego para conseguir Shinies. Hay mucha gente que juega el juego solamente para conseguir Pokémon para PvP. Hay mucha gente que solamente sale a farmear, conseguir por los estelares, experiencia, subnivel y ya está. Hay gente que va, hace un raid y ya está. Hay gente que, no sé, colecciona Pokémon de disfraces. Hay gente que solamente me explico, ¿no? A lo que voy. Entonces el juego es cada uno como lo quiera jugar. Si vos querés una Gigamax, júntate con gente que quiera Gigamax. Así de simple. Y no andes llorando porque esto es difícil. No lo hagas. No lo hagas. Si bien Niantic sí escucha, tiene que complacer a esas personas para que bajen la dificultad. Y yo no creo que esa sea la la opción correcta. Vi mucha gente quejándose en Twitter, en YouTube, en todos lados. Mucha gente quejándose. Que yo también me quejé en su momento cuando las vi y dije, uy, esto está re difícil. Sí, está re difícil. Pero justamente eso es un reto. Es un reto del juego. Entonces, da un poco de bronca que la gente al día de hoy todavía se siga quejando. Y se siga quejando mucho. Que no sea tu forma de jugar correcta como vos querés que sea el juego, eso no significa que Niantic tenga que hacer las cosas que vos querés. Entonces, no quiero hacer mucho más largo este video. No seas hater. Si no te gusta cómo están hechas las gigamaks, no las hagas. No las hagas. ¿Las querés hacer? Busca la forma de hacerlas. Yo hice todo lo posible para poder hacerlas. Me sabió mal no poder hacer ninguna. Porque como dije, este fin de semana estuve bastante ocupado con mi hija y tal. No tuve tiempo para hacerlas. Si bien, sí me busqué un poquito el tiempo, pero mis compañeros tampoco estaban dispuestos a hacerlas porque tampoco había Pokémon. Entonces, hoy las gigamaks sí son un problema. El día de hoy. ¿Hoy? ¿Hacá un año? ¿Hacá seis meses? No. Hoy. Entonces, Niantic sí tiene que balancear un poco las cosas como para darnos tiempo a armar los Pokémon. Creo que no me olvidé de nada. Creo que ya hablé de todo lo que quería hablar. Los leo en la caja de comentarios. Si bien tienen una opinión distinta o lo que sea, déjenme todo lo que quieran saber sobre eso. Si se me escapó algo, por favor, díganmelo. Y haré una segunda parte de este video hablando sobre la gigamax más a futuro. y como para cerrar más que nada es que ya hay gente que hicieron gigamax con 14 personas, gente. ¿Qué quieren que les diga? Hay gente que ya hizo gigamax con 14 personas. Les voy a dejar el tweet fijado acá en el primer comentario de este video y simplemente vayan a verlo porque son 14 personas. Sí se puede. Que no quieran es otra cosa. Se me cuidan. Nos vemos en la próxima. Bye.